Incomodar a los de arriba fue lo que provocó que Carla Silva terminara debajo de su escritorio, bañada en sangre, la tarde de aquel 4 de septiembre. Y es que de acuerdo con Luis Gerardo Hernández Valdenegro, agresor confeso de la reportera de El Heraldo de León, fue el señor alcalde quien ordenó la golpiza de la que la joven fue víctima. Así lo reveló la fiscal del caso, Yolanda Ramírez Domínguez, durante la audiencia de procedimiento abreviado de José Samuel Ornelas Martínez, alias El Buda, y Joaquín Osvaldo Valero Garnica, alias El Vallo. Luego de haber sido liberado al resultar favorecido por un procedimiento abreviado, Hernández Valdenegro rindió su testimonio ante el Ministerio Público. El joven declaró que su amigo, el director de Seguridad Pública de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero, lo contrató para atentar contra la periodista. El culpable reconoce que aceptó el ofrecimiento hecho por el director, quien también le pasaba armas y drogas. Además de él, Joaquín Osvaldo y José Samuel consintieron en participar. Sería la próxima quincena, 11 días después de realizar la operación, que cada uno de ellos recibiría la cantidad de 5 mil pesos. El ahora ex servidor público, quien se fugó luego de la agresión, le dio instrucciones precisas a su socio y amigo. Le dijo que tenía que dejarle claro, bien claro a la periodista que le bajara sus notas, porque en estas le tiraba mucha tierra, que las notas donde le tiraba tierra eran los de arriba. Hernández Valdenegro asegura que nunca habló con las personas que Nicasio Aguirre refirió como los de arriba. Sin embargo, antes de hacer el jale, el funcionario le mostró la pantalla de su celular. En esta decía, señor alcalde. El director, relató Luis Gerardo, le prometió que si tenía problemas, la gente de arriba se encargaría de ayudarlo y si caía en la cárcel, lo sacarían. Ante el ministerio público, el responsable describió que durante casi una semana, Nicasio lo condujo a El Heraldo para ubicar a la periodista. Sostuvo que al mirarla, él se negó a realizar su parte del trabajo e intentó esconderse del servidor público, quien ya estaba desesperado por su tardanza. Pero él no era el único que se encontraba desesperado. Luis Gerardo testificó que escuchó una conversación de Nicasio, con quien éste tenía registrado en su teléfono como señor alcalde. El interlocutor le cuestionaba a la hora fugitivo si le faltaban huevos para hacer el jale y si no podía, para poner a otra persona en su lugar. Posteriormente, Hernández Valdenegro narró lo que ocurrió la tarde del 4 de septiembre. Es aquí donde la historia, que se dio a conocer en audiencias pasadas, dio un nuevo giro. De manera previa, la hipótesis de la Fiscalía apuntaba a que fue Jorge Alejandro Fonseca Durán, director operativo de la Policía Municipal, quien condujo a Luis Gerardo, Joaquín Esbaldo y José Samuel a la oficina de El Heraldo. No obstante, el testimonio del infractor asienta que en realidad Fonseca Durán los condujo hasta la casa de Aguirre Guerrero y que fue este último quien los llevó al lugar a bordo de una camioneta Ramblanca, propiedad del municipio. Luis Gerardo describió lo que ocurrió en la pequeña redacción. Él amenazaba a la secretaria Adriana Elizabeth Palacios con un cuchillo, José Samuel golpeaba a Carla para después robar sus pertenencias y Joaquín Esbaldo tomaba lo robado luego de haber cerrado el portón. Conforme a las órdenes, el mensaje que dejaron aquella tarde fue claro. Bájale a tus pinches notas o te va a cargar la chingada. No tardaron más de cinco minutos en cometer el delito. Cada uno sabía qué tarea le correspondía. Salieron caminando con normalidad y después corrieron hacia el punto en el que los esperaba el ahora exfuncionario para conducirlos de regreso a casa. En el trayecto, Nicasio le preguntó al inculpado que viajaba como copiloto quién había golpeado a la reportera y si la habían madreado bien. El joven respondió que había sido el Buda, quien además de acomodarle guantones y patadas, le dio el mensaje de acuerdo con la orden recibida. Esta audiencia, de más de diez horas de duración, fue una de las más difíciles para la periodista Carla Silva. Mientras el Buda y el Bayo exigían ser liberados como lo fue su compañero, la informadora exigía justicia y respeto. De manera firme, señaló que parte de la defensa de los indiciados, así como el sujeto que se encargó de golpearla, se mofaban de ella e intentaban intimidarla. Creo que parte de esta justicia que yo solicito no es estar sujeta a este tipo de situaciones. Hablan, señoría, también de un mismo trato a todos los preocupados, pero me pregunto yo como víctima qué trato debo de merecer. No soy más ni menos que yo, qué trato debo de merecer yo como víctima. Lo que solicito, señoría, es justicia o con la marca de la víctima. El juez, José Luis Arguello Uribe, sugirió a la parte acusada ser prudente. Posteriormente, Carla Silva recibió una disculpa por parte de la defensora de José Samuel. Luego ocurrió que la joven rompió en llanto al escuchar que la fiscal Yolanda Ramírez afirmaba que con la agresión su vida corrió un grave riesgo. Asimismo, aseveró que la razón por la que Carla fue agredida y amenazada no fue otra sino su labor periodística, la cual era crítica con la administración que encabeza el PRIista, Enrique Benjamín Solizarzola. Cabe señalar que, en contraste con la última diligencia celebrada a la que no acudió la fiscal y no justificó su ausencia, en esta última cita la servidora pública sí se presentó y fue acompañada por Manuel Ángel Hernández Hernández, subprocurador de investigación especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Al finalizar la exposición del Ministerio Público, éste solicitó a Arguello Uribe dar al Buda y al Bayo, culpables confesos, tras solicitar el procedimiento abreviado, la máxima pena por los delitos de lesiones, robo y amenazas. Esta petición fue reprobada por los imputados, los cuales exigieron ser juzgados de la misma manera que Hernández Valdenegro, quien disfruta de su libertad desde enero pasado. Luego del debate, el juzgador determinó emitir un fallo condenatorio. No obstante, será hasta el próximo jueves 30 de abril que detalle cuál es la sentencia definitiva para José Samuel y Joaquín Osvaldo. Jorge Alejandro Fonseca, el único de los inculpados que no ha solicitado el abreviado, se encuentra esperando que su caso llegue a la etapa intermedia. Vale recordar que Solís Arzola fue citado a declarar por lo menos en dos ocasiones ante la Procuraduría de Justicia. Ambas invitaciones fueron declinadas. Los tres acusados permanecen en prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social de Irapuato. Mientras tanto, uno de los autores intelectuales sigue prófugo de la justicia. Denise Hernández, Zona Franca.